...que Milley ha dado ese anuncio, ese decreto que se esperaba. ¿Te acuerdas que ayer estábamos comentando sobre esas protestas que se esperaba que sean masivas? Bueno, ayer, más o menos a esta hora, cuando salíamos al aire, no pasaba nada y las calles se mostraban muy tranquilas, muy pacíficas. Pero luego ya en la tarde, previamente, como antesala de lo que ha sido también este anuncio de decreto de paquetazo económico por parte de Javier Milley, mira estas imágenes, incidentes que han ocurrido en Buenos Aires, también en la Plaza de Mayo, muy cerca de la Casa Rosada. Esto como antesala de las reformas que está impulsando Javier Milley. Y además se produjo un cacerolazo. Luego se produjo un cacerolazo, luego el anuncio, estos son los instantes, algunos choques con la policía, pero déjame decirte algo, porque el control de la policía ha sido quirúrgico, ha sido muy estratégico, cómo han controlado a través de los cordones policiales en toda la periferia y todo lo que ha significado, pues, muy cercano también a la Casa Rosada. Bueno, se ha habido algunos choques, esas son tomas aéreas, de algunos enfrentamientos, pero como también te comentaba ayer Paola lo que dijo Sandra Petovelo, la ministra de Capital Social, quienes iban a marchar, pues, se les iba a recortar los beneficios sociales y al parecer eso también ha contenido mucho, o sea, salir a las calles. Pero, ¿qué te parece si hablamos un poco de estas reformas de Javier Milley para que se pueda entender? Vamos con sus declaraciones. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Un listado de 30 medidas y la palabra que más ha utilizado Milley ha sido derogación. Derogación y derogación. Tal cual. Tú lo has dicho muy bien, Paola, derogación. Lo hemos escuchado en todo el anuncio. Pero nosotros vamos a explicar, porque hemos hecho un análisis de todas estas medidas, estos cambios que ya están generando repercusiones en Argentina y ya lo tenemos en pantalla, señores. Lo hemos explicado al detalle. ¿Cuáles son las claves del decreto, del megadecreto de Javier Milley? Empezamos con la derogación de la ley de alquileres, contrato de dos años y se podrán firmar en dólares. Algo que, por ejemplo, no estaba pasando. Y esto también va a permitir agilizar los trámites en los alquileres que se habían convertido en un problema grandísimo en toda Argentina. Segundo, ¿qué tenemos? Los cambios en las prepagas, golpes en los bolsillos de los sindicatos. Es decir, todo lo que recibían los sindicatos, eso se va a recortar definitivamente. Claro, aquí también entra un trabajo metodológico de cuáles sí están ayudando a algunos sectores vulnerables. Eso sí lo han puesto en consideración. Vamos al número tres. Privatización de empresas públicas. Se erogó la ley que impide privatizarlas. Eso es muy importante y también indica el giro económico revolucionario de Javier Milley que intenta implementar en toda la Argentina. Vamos con el número cuatro. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de estos cambios en las relaciones laborales. Les comento que ha sido una de las medidas más polémicas que está generando mucho debate y ustedes se preguntarán por qué. Aquí está resumido. No más aguinaldos. El periodo de prueba pasa de tres meses a ocho meses. Ya no hay más multas si las empresas no registran su contrato, es decir, tu contrato de trabajo. O sea, te puedes imaginar también lo que esto puede significar. Los derechos laborales. Y muchos dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué forma también se van a controlar las empresas? Bueno, es otro de los debates. Y por último, el número cinco, implementación de la política de cielos abiertos. Y tiene que ver también con Aerolíneas Argentinas y la forma como se va a comenzar a dinamizar la economía pues con respecto a las aerolíneas, sobre todo en Aerolíneas Argentinas. Esto en resumen, hay más detalles, hay más situaciones para analizar, pero me parece esto a grandes rasgos, a grandes pincelazos, importantísimo para entender lo que está haciendo Javier Milley. Ahora, todas las modificaciones se tienen que publicar en un boletín, en el boletín oficial. Luego de la publicación de este boletín oficial va a ir al Congreso, a una comisión de bicameralidad, donde se va a comenzar a desarrollar todo el análisis y debate. Bueno, porque aquí también van a encontrar algunas situaciones que evidentemente están generando cola, como la reforma laboral. Y conversaba con una ciudadana argentina sobre estos temas y ella me decía que efectivamente, que la situación es tan precaria en su país que nadie puede acceder a un crédito hipotecario a comprarse una casa. Todos viven de alquiler. Así es. Y los alquileres antes tenían un acuerdo de tres años y era en pesos. Ahora hay la posibilidad de que esos alquileres encima sean en dólares. Así es, estamos hablando de una economía muy frágil, una economía que tiene de 140 a 160 de inflación interanual. Interanual, imagínate el tipo de cambio, la gran cantidad de tipos de cambios que tienen, incluso para productos de exportación. Y ahora, a mí también me parece importante señalar algo que no está ahí, pero voy a enfatizarlo, porque está prohibido prohibir las exportaciones, ha dicho Javier Milei. Y lo que también me ha dicho es que, bueno, no es el chef, es la receta. Y me parece eso fundamental para el cambio de lo que va a significar en la Argentina. ¡Cambiamos!